Bájale perro, va muy rápido, bájale Mamá ya me quiero bajar, mamá esto no me gusta Hola amigos, Sam, bienvenidos a una aventura palomona más Así es amigos míos, lo estamos viendo, lo estamos presenciando Aquí está la primera tienda de Rey Palomo de la existencia de la humanidad, de la raza palomesca Es bello, es bonito verla así establecida Si no están al tanto, les explico brevemente, hace unos meses tuvimos la idea loca De hacer una marca de ropa que se llame Rey Palomo Podemos ver una de las piezas majestuosas ejemplificadas sobre este modelo escultural con años de profesión Y vaya, es una realidad, tenemos inclusive una tiendita física Que ahorita la ven vacía, ahorita ven que tal vez no tiene ropa y demás Eso es amigos míos porque el lanzamiento oficial fue ayer en la bella hermosa ciudad de Puebla, México En este hermoso sitio llamado Explanada Puebla Ven aquí Yayo, ven aquí Yayo, vamos a darles el tour Aunque ahorita esté vacío, chequen la calidad La paloma aquí, me gusta muchísimo la calidad de los ganchos Que es como una llave de agua Todo está cool, la verdad, en detalle me gustó muchísimo Ahorita lo ven todo vacío, pero ayer esto era una completa reverenda locura Los dejamos con algunas imágenes del evento oficial Aplausos Aplausos Bellísimo, hermoso De verdad estoy muy feliz, estoy muy emocionado de que esto está sucediendo La tienda en línea, para los que están preguntándose, ya viene muy, muy pronto Y tenemos un plan de hacer varias tiendas como esta Pop-up stores que dure unos cuantos días En diversas ciudades, tal vez eventualmente en diversos países Para que se estén al tanto Pero bueno amigos, ayer vine a Explanada Puebla Para el lanzamiento oficial de la tienda Palomesca Y la verdad es que me llamó muchísimo la atención Es un gran lugar, esto está enorme, tienen de todo Y me quedé con muchísimas ganas de conocer Explanada como tal Pero al haber sido una locura, la verdad es que no pude caminar mucho Vaya, se hubiera puesto un poco riesgosa la situación Les platicé a mis amigos de Explanada, así de Oye, quiero dar un recorrido, quiero conocer bien el sitio Y me dijeron, hey, te invitamos antes de que abramos al público Ahorita son las 9 de la mañana, Explanada abre a las 11 Entonces nos van a estar dando un tour privado por las instalaciones Vamos a poder verla prácticamente vacía Lo cual está de fructas Y después tal vez veamos nuevamente A la tienda Palomesca en funcionamiento Está aquí conmigo el Master Yeyo, ya lo conocen Hey amigos, ¿qué pasa? Yeyo, mira nomás este gorrón Se graba bien la paloma, que se vea Uff, uff, chulada Entonces bueno, vamos a recorrer este sitio Que ha sido contagiado de la fiebre Palomesca Vamos a darle Y la primera actividad que vamos a hacer es escalar un muro Estamos en un sitio de compras, de restaurantes Pero realmente aquí se puede hacer de todo Que si te puedes venir a comprar ropa Te puedes venir a comer A zambutir como todo buen súbdito de Luisillo el gordillo Pero también puedes hacer cosas para bajar la panza, el barrigón Como escalar un muro Ustedes saben que a mí me da un poco de miedo las alturas Pero vamos a intentarlo A ver si no me congelo ahí arriba así de mamá Ven a bajarme chonches No sé si estoy alucinando Lo que me está llamando la atención es que nadie aquí te está asegurando Dato interesante Yo cuando era chavín solía escalar Y me acuerdo que esta tecnología no existía Sino que alguien te aseguraba que te iba jalando Me dicen que aquí si te caes Ese sistema de arriba te agarra Entonces ¿qué? ¿Salto y me va a agarrar? ¿En serio? Sí, me va a bajar A ver, vamos a ver si sí ¿Listo? A ver Ok Sí, más o menos Sí, sí, sí Me siento seguro A ver Confío aquí Mejor confía en tus habilidades A ver, exacto En lo que no estoy confiando es en mis habilidades Como escalador A ver, vamos a ver Suerte amigo Gracias amigos Escala Ok, me están diciendo que me suelte Supongo que tendremos que confiar en la tecnología Entonces palomazcos Apóyenme Si algo sale mal Por favor una paloma venga Y levánteme Con sus alas majestuosas Una, dos Va Ok Se confía en la tecnología Ay, está bueno Me gustó Es buen ejercicio aparte Siento que lo hice bien Ok, ahora vamos a intentar esta resbaladilla de 9 metros Me pusieron este traje Como de Power Ranger Región 8 El Power Ranger De instaparla para estar listo para darle Lo que va a pasar es que me tengo que agarrar de esto Me van a subir Y luego tengo que soltarme Tengo miedo No les voy a mentir Pero estas actividades las hacen niños como de 9 años Entonces Pues vaya Si ellos lo hacen ¿Por qué yo no? Venga Trepenme Súbanme Me siento como un trozo de carne Una, dos Vámonos Ese grito fue real Está bueno Está cortito Es un rush así como instantáneo La emoción que siente un jamón al ser cortado Exactamente Es la emoción Al estar colgado en un mercado Una señora muy emprendedora Llega y dice Yo quiero todo el jamón Lo rebanan Caída libre Así te sientes Es ese tipo de adrenalina Luisillo El Power Ranger Versión piratería Lo ha logrado Vamos a intentar ahora este otro En el cual la ambientación se parece mucho a mi anterior casa Llevado a la milésima potencia Recuerdan que tenía así de que cabezas de animales falsas Estos bros lo llevaron a otro nivel Esto se está poniendo serio Al parecer ahora seré Un ranger ¿Cómo se traduce ranger? Protector de rinocerontes Este juego está muy interesante Es una iniciativa Que parte Porque en África Están matando a muchísimos rinocerontes Para quitarle su cuernito El cuerno de rinoceronte Hoy en día está valuado altísimo Es más caro que el oro Es más caro que el hongo alucinógeno De tu tía chonchi Es sumamente costoso Entonces hay una guerra todas las noches Entre los protectores de rinocerontes Y los cazadores de ellos Este juego lo que hace Es que te sitúa En un universo En el que tú eres un guardaespaldas De rinocerontes Y tienes que exterminar Tienes que aniquilar A todos los cazadores furtivos Para saber cuando alguien te disparó Tienes aquí sensores En el casco también hay sensores Exactamente Vamos a prender tu equipo Para que hagamos una prueba de disparo A ver Hagamos la prueba Pero no te voy a O sea esto no es real No hay balas reales Es puro láser Y no duele Listo Todo se ilumina de rojo Indica No te estoy muero Ya moriste También está chido Que tienen esta tecnología De cinturón de toques Que lo que hace es que cuando te disparen Te da toques como para que te duela tantito Exacto Porque hay gente tan hardcore Que dice bro Yo quiero sentir el disparo Quiero que me duela Esta es tecnología que usan como para entrenar a los del SWAT Y todo esto Exactamente Es para que la gente se lo tome muy en serio Tiene hasta cinco niveles de intensidad Uy pero que tanto duele Si duele Porque no lo pruebas Y me dices Pero Podemos empezar en el nivel dos No uno En el uno Si no no nivel uno Y los dos para arriba Ok Es que estos brothers me están haciendo aventarme de alturas Electrocutarme Que paso Listo A ver Hijo le va Una Dos Ay wey Uff Ay no si duele Y eso fue en el uno No no espérate En el uno me quedo bro Ay muere Si les gustan las experiencias fuertes Pónganle el nivel ocho O lo que sea Si no yo creo que en el uno están bien bro La neta Está tan chido Ahora si Cargamos nuestra arma Y aniquilar Unos cuantos cazadores furtivos ¿Quieres meterte con mis rinocerontes? Obligame perro ¿Listo? Si Adelante Va Vamos Se los ando Están matando a mi rinoceronte favorito Le puse Flavio Flavio es un hombre Me puse así porque es muy tierno Y lo están aniquilando ¿Quieren su cuerno? ¿Saben qué? Si quieren un cuerno Tendrá que ser Este cuerno africano poderoso A darle Sal de ahí Sal de ahí bastardo No tiene balas Me está cayendo Ok Aniquilémoslo desde aquí Esto va Por la victoria Y por el amor a los rinocerontes ¡Muere! ¡Muere! ¡Sí! ¡Sí! Por los rinocerontes Flavio vivirá ¡Gracias Luis Gracias Luisillo De nada Flavio Vivirás un día más Y está cool Que en adición de tener Muchas actividades Extremas Que puedes venir con toda la familia A asustar brutalmente A tu abuela A entretener a tus primitos Que te encargaron cuidar Y sinceramente Te caen muy mal Por ser muy revoltosos También hay muchas tiendas De verdad Pueden hacer compras De todo tipo Ustedes saben que a mi me gustan mucho Esto de los tenis Gorras y demás Y hay tiendas muy cool Que encuentras productos chidos Que no en todos lados Te vas topando Por ejemplo Me llamó la atención Esta tienda que se llama The Hat Club El club de las gorras Vamos a verlo ¿Cómo estás crack? ¿Todo chido? Todo bien Oye gran tienda que tienes aquí Sí verdad Miren yo la verdad No debería estar mencionando Otra ropa que involucra animales Pues saben que el lanzamiento De Rey Palomo Acaba de llegar Pero estas gorras Están chidas Miren esta de gallo Y ello aquí Es tan fiel Al reinado palomo Que dijo ¿Sabes qué perro? Nel Oye sabes que hermano Hace falta acá ¿No? Y si ¿Qué pasa bro? Hay que llegar a un trato bro Te lo propongo Hagámoslo Podría ser ¿No? Mira Ahí se van Mira o sea La calidad es la misma La calidad es la misma Y tiene una paloma Una paloma Con una corona bro Tú y yo pronto hablaremos De negocios bro Por lo mientras Todavía aquí no venden Rey Palomo Pero es una buena tienda De verdad está muy chida De hot club Cosas exclusivas Que yo nada más he visto De que en boutiques de Los Ángeles Y así está bueno hermano Felicidades de verdad Gracias bro Boom Chido En cuestión de tenis También tienen tiendas cool Está esta que se llama Disidente Que tienen modelos de todo Hay diversos sitios Deliciosos Dignos para que Luisillo el gordillo Venga a hacer un tour Engordante Tenemos también esta otra zona Que es la placita Está cool Que aquí en esta zona Que son como puros Contenedores Se apoya comerciantes Y artesanos locales Vaya por ejemplo Aquí tenemos un puesto De semitas Que es algo muy poblano Estoy viendo que hay otros Como de ropa local Te da esta sensación De que vas al mercadito A la placita En domingo A ver que se te pega Del aceñito Miren por ejemplo Esto esta super artesanal Tenemos esta zona Que se llama Barrio Frenesí Que es un parque Diversiones Algo que me esta flipando Es que dicen Que te ponen una pulserita Tu vas recargando Dinero en tu pulsera Y entras a las atracciones Que quieras Amigos de verdad No se si recuerden Hace unos meses Que estuvimos en el Dubai Mall No es exageración Muchas cosas aquí Ni siquiera las tiene el Dubai Mall Esta chido Y me gusta que esta en mi ciudad Esta cool Este juego es como Las tazas locas Del futuro Ni de loco me suba este Wow Vomito seguro Vomito instantáneo Tenemos estos clásicos Juegos de parque Diversiones Pero muy avanzado Esto es con láser Aparte las armas Están chidas Me siento como Como Django Esta cool eh Que me gané perros Que me van a dar Básicamente muestras Tus habilidades con el tino Que ya vieron Que las mías son Impecables Y así conquistas A todas las nenas Del viejo oeste Ajú a perros El reinado palomo Mostrando superioridad Sobre los gallos ¿Quién está pisando A quien gallo? Dímelo Cuéntamelo perro Me tenía rato Sin subirme a un carrusel Si está medio extremo Y creo que nunca En mi vida Me había subido a uno Ahora te lo pienso Está bueno Entiendo por qué A la gente le gusta tanto Y me gusta que los hacen Reales a los animales No son como juguetones Es un conejo muy real Pero por supuesto Las compras más épicas Suceden En Rey Palomo Aquí está Mau ¿Cómo estás Mau? ¿Cómo estás mi rey? Mau es el socio de Rey Palomo Estamos muy felices ¿Cómo va todo? Contentísimos Estamos muy contentos Entonces ya saben amigos míos Que tenemos gorras Gorra militar Palomona Gorra café Palomona Gorra bochidosa En mezclilla Tenemos la t-shirt De vaya dato perturbador La t-shirt de Palomón Continúa aquí atrás Un pequeño mojón Tuvo un incidente La paloma Toda paloma Le sucede ¿No? Tenemos esta negra Que es la que yo traigo puesta Muy cool Tenemos esta de tacos Que esta fue mi idea Como que dije Mira una t-shirt chistosa De tipos de tacos ¿No? Barbacoa Cochinita Sudado Diseñados de manera chistosa De manera curiosa Está buena Está cool Y tenemos ya saben La de el Palomón Azul Alta densidad Miren tiene Tiene volumen Tiene textura Está muy lindo de verdad Estoy muy feliz Estoy muy orgullosa del producto Es de calidad Está cool Entonces si amigos La mayoría de mis compras Las haré aquí En Rey Palomo La marca Del reinado De las aves Y así amigos míos En esta extensión Del reinado Palomo Es como concluiremos Con este video Ah que tal Ya llevamos aquí Pa' la tía Pa'l sobrino Pa'l primo Pa'l primo del primo Que no conocías Pero tu tía ya te está reclamando Que por qué no le das nada Llevamos pa' todos bros Fuera de todo esto Que me emociona muchísimo Explanada Puebla También está muy muy cool Les recomiendo que se vengan A dar una vuelta Ya vieron todo lo que se puede hacer Aparte la verdad Estoy muy agradecido Que hayan creído En el reinado Palomo Y nos hayan dejado instalar La primera tienda En la historia aquí Estoy muy feliz Está muy chido Las redes sociales De Explanada Puebla Las voy a dejar aquí abajo En la descripción Por si gustan Ir a darse un rol Ir a decirles Ey gracias por creer En el reinado Palomo Muy chido Muy cool Muy copado Amigos míos Muchas gracias por haberme acompañado En esta aventura Palomesca En verdad espero que les haya gustado Que la hayan disfrutado Que hayan aprendido Tal vez algo nuevo Y como siempre nos vemos En unos días Con un video nuevo Adiós Pimpollo Que está presenciando La primera aparición De una tienda Del reinado ¿Palomo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!